Más como otra bruta que nada de ver La naturaleza le falló su cuerpo no le quedaba bien No se vieron a pura que pasen las alas de inventar Volar lejos del miedo nunca pudo despegar Alicia nunca volvió Subió mi cajón y se matizó Sus alas despejó Pudo subir y voló Hoy la luz del sol quiere brillar Y cambiar lágrimas con amor Si juntos no vemos sonar Rejuven que se nos huracán Más de su relación Muchos problemas que tragar De lloros y lamentos construyó su libertad Me envíe ese cajón Sin dos de un maquillo Conventuras y coraje de todo su corazón Busca una ilusión Rejuven que una sonrisa de satisfacción Por fin se convivió La belleza de la luz del sol En la luz del sol En la luz del sol En la luz del sol Despejé a ti Porque me dicen Buscando estos seres Me sigue soñando Y son por más fuerte Lo que es perfecta Tan incómodo La belleza de la luz del sol ¿Vale? ¡Qué am 125 de Pretorio! ¡cka 45 de Pretorio! ¡Gracias por ver el en vez! ¡eting Neben göz alas duras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo juro que seremos huracán.